En una presentación hoy de los planes del Parlamento Centroamericano en el Congreso de la República, se habló de la unificación de la licencia de conducir, el pasaporte y el documento de identificación. Esto para hacerlos válidos en todo el Istmo Centroamericano. Un mismo pasaporte, licencia de conducir y un documento de identificación para todos los centroamericanos son parte del plan de trabajo que presentó la Junta Directiva del Parlacen. Centroamérica va a seguir teniendo problemas de seguridad mientras no trabajemos en conjunto las mismas políticas. En ese sentido el Parlamento está lanzando la propuesta y pidiendo apoyo también en la gestión porque necesitan 800 millones de dólares. El proceso para la creación de una licencia de conducir con registro de información sobre los delitos y multas de los centroamericanos es el único proceso que ha avanzado. Vamos avanzando hasta llegar en este momento a identificar los tipos de licencia que hay en toda Centroamérica. Creemos que en un plazo de un año o dos años tendremos una propuesta bien clara sobre estos temas. Los diputados también esperan crear una comunidad de naciones centroamericanas, unificar las leyes laborales, crear un puerto libre del Golfo de Fonseca y fomentar la economía del bosque entre Guatemala, Honduras y El Salvador. El trifinio del bosque que existe acá entre Guatemala, El Salvador y Honduras, potenciarlo para que se venda oxígeno, para que podamos trabajar más la zona. Por una Guatemala en paz, Luisa Fernanda Aceituno, Jimena Villagran y Noé Medina.